Hola, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la probabilidad que tienes de padecer un infarto? ¿O si realmente tú tienes algún riesgo de que en algún momento de tu vida te dé un accidente cerebrovascular? Si te has hecho alguna de estas preguntas, en este video te voy a enseñar una calculadora que te ayuda a predecir cuál es tu riesgo. Yo soy el Dr. José Castillo y como siempre te muestro lo trágico y lo divertido de mi profesión. Así como también algunas recomendaciones sencillas, en términos sencillos, que te ayuden a evitar todas estas complicaciones. Vamos a ver. Bueno mi gente, vamos a empezar pues definiendo lo que significa un infarto. Un infarto, en términos sencillos, es una obstrucción del flujo de sangre que impide el buen riego sanguíneo de una zona o tejido, produciendo muerte y necrosis de un grupo de células, causando como consecuencia un daño o disfunción de ese órgano. Ya comentado esto, podemos decir que la mayoría de la gente en el mundo muere por trastornos cardiovasculares, tipo infarto, accidente cerebrovascular, tromboembolias, enfermedades ateroscleróticas y demás. Por lo tanto es un tema demasiado importante. ¿Y cuáles son las cosas que te llevan a causarte este tipo de padecimiento? Bueno, la mayoría de las guías cardiovasculares dividen los factores de riesgos en dos. Factores de riesgo modificables y factores de riesgos no modificables. Vamos a hablar primero de los que no puedes modificar, de los que no puedes hacer nada con esto porque son parte de ti. La edad, ya tú tienes 50 años, no puedes cambiar esto de ninguna manera. El sexo biológico, es decir, cómo naciste, esto es algo que no puede cambiar. Y también el antecedente de que si uno de tus familiares ya sufrió de un infarto. Si eso ya pasó, es algo que también no puede variar. Pero vamos a hablar sí de cosas que sí puedes cambiar, como la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? La dislipidemia no es más que el trastorno que existe entre los lípidos o grasas dentro de tu cuerpo. Por lo regular se conocen como LDL, colesterol malo, HDL, colesterol bueno, aunque esto no es tanto así. Sin embargo, lo importante es que lleves una vida saludable o tomes medicamento, todo recomendado por tu médico para controlar esto si tienes trastornos de los lípidos en tu cuerpo. Otra cosa es la hipertensión. Si bien es cierto que si eres hipertenso, esto es algo que no va a cambiar. Pero sí puedes controlar tu presión arterial tomando tu medicamento, tomando una vida, un estilo de vida saludable para que tu presión siempre esté correcta. Que eso es lo que se busca cuando una persona es hipertensa. Este es muy importante porque todavía lo hace mucha gente y es el hábito de fumar. Fumar es un factor independiente para causarte mucho daño a nivel cardiovascular. Por lo tanto, si eres fumador, tanto de cigarrillos, tabacos o si eres de la nueva generación y usa cigarrillos electrónicos, todo eso deberías dejarlo en un segundo plano e intentar hacer lo que sea para dejarlo. Siguiendo con el tema de las enfermedades crónicas, tenemos la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que causa demasiado daño, mi gente, demasiado daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es algo que debemos a toda costa controlar la enfermedad. ¿Y cómo se controla esto? Tomando los medicamentos, si es antidiabéticos orales con pastillas, si es insulina, si estás en un punto que solamente es con dieta y ejercicio, que eso también puede pasar. Pero todo lo que hagas tiene que ir enfocado a mantener tus niveles de azúcar en la sangre o bien glicemia en niveles adecuados. Otro punto que cada año aumenta la incidencia de sobrepeso, obesidad, gordura, mi gente. Esto es algo que por más que lo tomemos normal, que nos amemos, que sintamos que es algo que está bien. Realmente esto tiene un impacto en tu cuerpo, en tus vasos sanguíneos, en tu corazón, en tu cerebro. Por lo tanto, todo el mundo, todas las personas deberían estar en un peso adecuado para su edad. Y de la mano con esto está la actividad física. La actividad física es demasiado importante. A veces se me llena de pasión intentar explicar todos los efectos positivos que tiene hacer ejercicio para el cuerpo. Por lo tanto, si eres una persona normal que no tiene ninguna incapacidad física, ni tiene ninguna contraindicación, se recomienda hacer ejercicio. Si nos vamos a la guía, por ejemplo, de dislipidemia, del control de lípidos, nos recomienda al menos 30 minutos de ejercicio todos los días de la semana. Por lo tanto, es muy importante ya dependiendo la recomendación o la guía. Mucha nueva evidencia dice que hasta con 8 o 10 minutos al día de actividad física, de moderada a alta intensidad, ya basta. Sin embargo, eso lo podemos tratar en otro video. De cuál es la mejor recomendación y cuál es la mejor evidencia que hay actualmente. Y con esto, pues de la mano siempre es la dieta. Nosotros por lo regular gastamos siempre mucho dinero en comida. Gastamos mucho tiempo haciendo otras cosas. Y a veces no le damos la importancia que amerita una buena alimentación. La cual puede tener efectos súper beneficiosos a largo plazo para ti y para tu salud. Pero nada, vamos ya a llegar donde yo quería llegar. Hay más factores de riesgo que se pueden modificar. Que si alcohol, que si, bueno, demasiadas cosas. Pero vamos a llegar al punto importante de este video. La calculadora que te predice cuál es tu riesgo de padecer un infarto en los próximos 10 años. Así que vamos conmigo. Tú vas a poner en Google MD Cali. Que es una aplicación de calculadoras, score en medicina. Y vamos a escribir ASCVD. Que es básicamente enfermedades, riesgo de enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares. Bien, la pusiste y te va a salir básicamente un modelo de preguntas que tienes que contestar. Que ya las vas a saber porque son de las variables que ya hemos visto en los factores de riesgo. Entre estos te van a poner en un primer lugar si ya has padecido de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Como infarto, ACV, si tiene angina, si tienes una historia importante. Le vas a poner si sí o si no. De manera normal. Luego vas a continuar con el LDL. Proteína de baja densidad. Para eso son estudios de sangre. Por lo tanto, quizás no tienes esto a mano. Pero esta herramienta la utiliza el médico. Como variable muy importante para saber si vas a tener un infarto. Sí o no. Por lo tanto, tienes que controlar estos lípidos. Eso es muy, muy, muy importante. Luego continúas con lo que a tu edad, si eres diabético o no. Pones tu género. Pones el colesterol total, el colesterol HDL. Que esto también son analíticas que sé que no tienes a mano en este momento. Si tienes un panel de rutina de analíticas, pues sí, lo puedes revisar y colocarlos. Pones tu nivel de presión arterial sistólica. Si eres fumador o no. Y tu raza. Ya con estas variables se han hecho estudios de que hay una aproximación muy importante de cuál es tu riesgo cardiovascular. Y la aplicación te dará un por ciento. Que puede ser menor de 1 por ciento. De 1 a 5 por ciento. De 5 a 10 por ciento. Mayor de 10 por ciento. Y eso te dará un riesgo desde bajo, moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. En la guía de la epidemia nos trae también otras variables independientes. Que se pueden revisar más adelante. Y nada. La cosa es que cada uno de estos factores y variables independientes. Va a haber que tener una meta o un objetivo para bajar tu nivel de colesterol. Pero ya eso es otro tema. La cosa es que vamos a revaluar y a repensar y a reflexionar sobre esto. Esto quiere decir que si tú tienes 5 por ciento de riesgo cardiovascular. Significa que año por año tienes. Imagina que esto sea una lotería. Tienes 5 números de una lotería de 100 números. Para ver si te sacas el premio final. Y el premio final en este caso sería un infarto o la muerte. Si tienes 10 por ciento, pues 10 números. Y si tienes 1 por ciento, pues un solo número. Esta es básicamente la comparación que quiero que hagan para que sepan. Que es muy, muy importante disminuir tu riesgo cardiovascular. Y me dirás, ah no, yo soy joven, me dio 0.5 por ciento. Eso a mí no me importa ni me aplica. Ah, pero y tus padres. Se lo has hecho a tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío, tu tía. Lo has llevado a un médico para ver su riesgo cardiovascular. Sería bueno que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué podría hacer o cuánto me valdría o cuánto yo pagaría para tener mi familiar 5 años más, 10 años más, 20 años más o Dios sabe cuántos años más haciendo cambios pequeños en el estilo de vida diario y con una buena salud? Yo creo que eso realmente no tiene precio. Y nada, esto era lo que le quería comentar, destacar que las escalas de riesgo son una aproximación. Esta calculadora de probabilidad. Lo importante es que si hoy te dio 20 por ciento, si hoy con el médico te dio 20, 25 por ciento, tú hagas cambio en el estilo de vida y puedas a largo plazo, pues disminuir ese riesgo lo más que puedas. Realmente hay muchas cosas que se pueden hablar en el contexto de este video. Sin embargo, lo quise hacer así de manera rápida como un primer video para que sirva de encender el bombillo para después, si ustedes me lo piden, seguir hablando de muchos otros temas. Así que nada, este fue el video de hoy. Tenía mucho que no hacía videos. Está lloviendo un poco por el tema de la tormenta que hay acá en República Dominicana, pero nada, estamos activos y positivos. Ya somos una familia de más de 450 mil seguidores entre todas las redes sociales. Así que dale like, comparte, comenta para seguir creciendo. Esto fue Doctoreando TV. Dale Si 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 ¡Suscríbete!